Música Awe, nos debemos introducir en el gozo Algo de parte del programa que el Museo Tula está ofrecer en su visitante Mucho nam, buen día Buen día Belamichi Buen día Belamichi Awe, nos debemos contar cuentas ¿Vos sabéis? Cuele, mamá, tanche, ¿sabéis cuentas? Sí, realmente ¿Pero vos llegas de punta? ¿De dónde hay costumbre aquí a mí? No, realmente No, 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 a mí tampoco, ¿sabéis? Hay costumbre y hay tradición aquí a bien de nuestros antepasados de África ¿No, no, 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 no? Esta figura aquí, esta forma parte de la fábula, la fábula está caminando a la bestia atrás como si fuera una gente. Esto también es el contrario. Aquí en África, estamos viviendo con la bestia chiquita, mas sabiendo que es la bestia grande. ¿Vosotros no te dicen de tu cuenta? De tu cuenta nunca se pierde. Siempre se pierde. Por ejemplo, el cuento de los hijos no saben que ellos caminan con el cuello de la bestia, donde el cuento se llama la vaca pinta. El cuento crea un cantito. Entonces, el cuento no es parte del ritmo. El ritmo está para vosotros. En el caso de la audiencia para participar, no solamente si te escuchas y que veas la dicha. Conta. Entonces, ahí, ahora que a mí te canta, que vas a pintar, pintar. Tú viste a pintar, tú viste a pintar, tú viste a mover. Entonces, ahora está aquí el cuento de los cuento de los cuento de los cuento de los cuento. Entonces, el cuento de los 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 cuento y que hay que tenercho que ver la casa y la gente reconoce de que una vez más importante y estos son razonables, que está en la iglesia de una iglesia, bienes, 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 bienes y bueno amplio, bienes, 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 bienes. Chimbatamos haciendo las ejec девias, mientras que cada uno ha dicho tal de que玩an Aquí nos salí para cómo sabían esta. Esto es parte de la 13 introducción. De una nos cuenta que más de nos informaciones de la África, este es el posible award. Y siempre se canos aquí en la museo, tal vez que nos piscitan de la petición. Así que este es, en teoría, nos lo podemos deletar con algo de nos antipasaron con esta cuenta. Esto es lo que los visitantes del programa del Museo Tulada ofrece para que nos antipasaron con esta cuenta para que nos quedan en la altura de nuestra historia y que forman parte de nuestra cultura. Buen día! Si vosotros también quieran participar en un día 20, atardinando y contamente cuenta para que sea su origen, vosotros también quieran venirse a nosotros en el Museo Tulada de la Anteja de Kenepa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado no suje世, prepara el queso! ¡Suscríbete a un poco de agua! ¡Gracias y prepara el queso! Ok, no es blanco, pero es la parte verde de la cocina. Esa es la parte del taller que nos ofrecemos. El rabo está loco con el dono y no está tirando. Nosotros vamos a usar paz y nos quedamos más ricos. Si vos queréis más de nuestra tienda, visitamos la tienda. En esta parte, nos vamos a contar con la más tocante de Cantica de Trabol. Cantica de Trabol da forma parte de nuestra historia oral. Cantica de Trabol está con un sistema para conjuntamente tener un ritmo, solo con el trabajo para que sea más eficiente. Mientras que en esta tienda, esta tienda la situación de trabajo, lo que está sucediendo en la plantación y, indirectamente, esta tienda también. También. También, en esta tienda de Trabol, que es lo que trabajamos ahora aquí, tiene tanto el papiamento que es la comunicación entre el chón y la esclave, como el idioma de la gente. Que es la esclave, solo se la papiación por el otro. La gente se la prohibió. Mientras que la gente canta, tanto la culpa como lo que la gente usa, la vida y el instrumento. La gente se la prohibió. 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 Aquí en la musea Trabol no solo mostraba la parte de Washi, pero también tiene la parte de Bati Pilón. Aquí en la Trabol. Aquí tenemos parte de la cocina. Lo que les mostramos es parte de la pilón. El sistema de la pilón es que se mueve juntos. Uno arriba con la manga y otro arriba con la boca. El sistema de la pilón es un sistema de la pilón. Mientras que cuando se mueve la pilón, se canta también. Y cuando se mueve aquí, se canta en un sistema de la pilón. Así. ¡Yay! El sistema de la pilón es un sistema de la pilón. Esta es una carta que se mueve la pilón de la pilón. La pilón es un sistema de la pilón. La pilón es un sistema de la pilón. Y no está haciendo nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y la gente hace trabajo. Y de manera que se paga la pilón. Otra forma de pagar la pilón. Es decir, que me preocupa porque la pilón es un sistema de la pilón. Es decir, que no lo que necesitamos. La pilón es siempre que se mueve la pilón. Isso es algo que se mueve la pilón. SI, ya que no tiene las pilón es un sistema de la pilón. Y luego, la pilón es un sistema de la pilón. Si bien, la pilón es una pilón. Y ahora, pues, está en un sistema de la pilón. Ya que no tiene la pilón es un sistema de las pilón. con la norma de gente mujer que también era la fama y la hora de la familia. Para arrancar más de un país de familia, voy a recibir un activo nacional y también voy a arrancar todos los datos para buscar un país de familia. Lo que nos ha hecho aquí en la Cinepa, nos ha hecho investigar el mamá ancestral que estaba viviendo en la Cinepa y así nos ha descubierto 23 nombres de familias más importantes con las salas fuera de la Cinepa, de manera de edad, verde, y todo el nombre aquí nos ha hecho investigación de la familia y de la familia aquí en el Museo Tula. Te digo que es importante de nuestra historia que voy a comenzar. Vosotros somos gente que conoce su historia, que conoce su mes y que planea su futuro. Nosotros somos gente que conoce y nos queremos invitarnos también para la cantidad de actividades que nos planeamos para 150 años para que tú, en la abolición de la isclavitud y con nuestra carne para emancipararnos como pueblo. Otro año, 1 de julio, nos ha conmemorado 150 años de la abolición de la isclavitud. Y así también nos ha conmemorado 150 años y con, y si y cuando nos ha emanciparado del proceso aquí. En la abolición de la abolición de la isclavitud, en el momento en que hay gente libre, hay un fallo. Paso por medio que hay gente libre y hay un fallo. Entonces, hay gente libre y hay un fallo. Y en el momento en que hay gente libre y hay una carta de mano en el show, que hay gente libre y hay un fallo. Y en el momento en que hay gente libre y hay un fallo. Es típico de nuestra historia de nombre, que hay un hobby de nombre de gente mujer como fallo. Y como va sobre el nombre de mamá que hay una fallo. María, Virginia, Carolina. Y así está típicamente cercanos. Ahora, si voy a pensar mucho más tanto en el periodo de la isclavitud, es resistencia, es diferente forma de resistencia, que nos viene en la raza para no vivir. Y así formando la cultura de corso, vamos a venir a nosotros en el Museo Tula. Nosotros estamos invitados para pasar con nosotros aquí en el Museo Tula. Tenemos un golpe de cuenta de nuestra historia y nuestra herencia de la isclavitud. También tenemos una cantidad de actividad planeada para otro año, para nos comemorar dignamente este año de la abolición de la isclavitud. Nos vamos separar quietos con el león nos da del proceso de emancipararnos como pueblo. Bien discutir con nosotros. También nos vamos a presentar nuestra historia y ubicar esta aquí. Tenemos una plataforma que siempre nos está. Tenemos una plataforma nacional como elemento y ente transformador, unificador y creador de un consciente crítico para que nuestro entorno, nuestro presente y nuestro futuro. A mí me quiera proclamar de una forma humilde, pero de una forma sincera y convincente. Considerando que promedio de 1863 esclavitud a queda, abolí de gente reina holandés. Considerando que un año 2013 lo cumplí en 50 años de abolición de esclavitud. Considerando que la abolición de esclavitud es un momento de camino de emancipación e independencia del pueblo de Corzón. Considerando que el periodo de esclavitud apone un marco grande, que consecuencias no en serio para el desarrollo de nuestra comunidad, que usted aún no está sintiendo su efecto en el desarrollo social, cultural, político y económico. Considerando que el mundo, pueblo, que la sometería a la esclavitud a conmemorar la época aquí, ya que tiene unificación para el desarrollo del pueblo aquí. Considerando que la nación unida a través de UNESCO está a estimular y sostener actividad para conmemorar la abolición de esclavitud y de un cuadro aquí está a boga para que el silencio rondó la esclavitud y sus consecuencias. Considerando que promedio después de 1863 el pueblo de Corzón está experienciando una lucha para conquistar derechos de la universal y justicia social, manera de luchar de derechos para el voto general, la lucha de trabajador del 30 de mayo de 1969, y diferentes otras manifestaciones para exigir más autonomía durante la década. Considerando que está trascendental e imprescindible para seguir la lucha de nuestros antepasados en el medio de conmemorar el momento que está importante para nuestra libertad. Y considerando que este contexto de lucha para nuestra libertad es importante para conmemorar el hecho que los 150 años pasados en 1863 la esclavitud aquí en la abolición de Corzón, me está resolvido para decretar año 2012 como año de comienzo de actividad para conmemorar 150 años de abolición de esclavitud en la Corzón como está culminada en el promedio de julio de 2013, el hecho oficial de abolición. Instalado una comisión mixta, que consistía de representantes del gobierno de Corzón y plataforma de esclavitud, herencia de esclavitud, voy de presidencia de ministro, mi persona de enseñanza, ciencia, cultura y deporte. Nos está resolvido también por la comisión mixta de encargar con la coordinación y la sincronización de actividades relacionadas con la conmemoración de 150 años de abolición de esclavitud. También estudia la posibilidad para llegar a la sincronización de un día de conmemoración de 2013 junto con la isla y también en otros países incluyendo la Holanda. En el cuadro aquí, la comisión mixta desarrolló y promovió actividades de información y formación en el terreno de educación, en el terreno artístico, en el terreno de cultura, de familia y de barrio. Gracias. Gracias. Y la comisión mixta aquí, lo que se creó un programa de inclusión nacional, para que se juntan con un camino que nos da unión con los pueblos para celebrar este histórico de promedio de 2023, es clonificar 150 años de abolición, de salvajismo de más grandes comunidades para conocer barbaridades más grandes que los pueblos para conocer esta esclavitud. ¡Viva este! ¡Viva Juni! ¡Viva Franco!